Gracias por ver el video. Ha sido bastante difícil presentar un libro en Valencia, siempre nos encontrábamos con la dificultad de los centros culturales en esta región precisamente. Se ve mucho libro por el resto del Estado español y la verdad es que no solemos tener ningún problema. En Valencia es complicado, los ayuntamientos quieren cobrar hasta por presentar un libro. Eso hay que decirlo porque es la verdad. Ni no poco. Precios abusivos, pero bueno, siempre hay alternativas. Se hace en otro sitio y así me gusta el mundo por no quitar. A ver, quería hablar antes de presentar, quería hablar un poquito de la editorial. Porque siempre en toda la presentación es un poquito del mundo editorial, de la propiedad, de los edificios que están buscando publicar y todo esto. En este año y medio el inicio fueron duros. La continuación también, evidentemente, pero bueno, no hay ningún problema en eso. ¿Y cómo surgió la editorial? La editorial surgió porque yo también soy escritor y me encontré con las dificultades a la hora de publicar. Cuando eres nuevo, mandas muchos manuscritos a editoriales, si los mandas por correo electrónico tienes todo, no pierdes nada. Si no mandas el papel encima, pierdes todo el mundo. ¿Cuál es el problema? El problema no es que recibas una respuesta negativa. El problema es que tu libro no se lee. Llegan muchos y por las políticas de las editoriales grandes. Entonces hay un vacío que cada vez estaba siendo más grande. Porque al final el mundo editorial en este país se ha convertido en dos multinacionales. Hablo de multinacionales, puedo hablar de editoriales porque realmente son multinacionales. Se controlan prácticamente todo el mercado. Son rock, rock aumentado en una parte y planeta por otro. Entonces, ¿qué pasa? Con estas empresas lo que hacen es controlar no solamente el mercado editorial, sino controlar el mercado de la distribución y controlar el mercado de las librerías. Por ejemplo, la casa del libro es de planeta, es para sacarte. Entonces, claro, eso ya es una desventaja grandísima para las editoriales pequeñas. ¿Cuál es el problema para los autores? Pues que solamente publican en tres fases ellos. Publican una fase que es un autor ya consagrado, que ellos tienen, que es rentable, que los costa que es rentable. Entonces uno tiene ningún problema incluso en exigirlo, que cada año publique un libro. La segunda es o que gane un concurso. Por ejemplo, hoy en día ganar el primer planeta no hay ninguna honra. Porque todo el mundo sabe que el primer planeta está dado. Siempre lo ganan autores de planeta o gente que quiere menos misteriosos, ¿no? No hay que ser muy avispado para saberlo. Y la tercera forma de publicar es tener un programa en la televisión. Un personaje famoso en un programa cultural de todo el mundo. Si sales en un programa cultural de ellos, pues aunque no sepas escribir, sales. Sales, ¿no? Que no sé ni lo que se puede contar ni lo que se puede contar ni lo que se va a decir. Entonces son esas tres fases. Fuera de ahí hay muchos escritores buenos y muy buenos. Realmente interesante es que se creen en una oportunidad. Como es a mí, como soy yo y como son muchos de ediciones escales. Entonces, claro, tú trabajas a otras escalas, pero en el mundo independiente. Yo creo que realmente cuando monté la editorial lo que pretendía es que yo no sé independiente. Entonces, sí, realmente te indico lo que a mí me da. No me baso en el mercado, en ningún momento me planteo, cuando leo un libro me planteo en un momento, ¿cuánto voy a vender de fondo? Y yo qué sé. Y yo qué sé. Entonces, digamos que en ese sentido yo creo que está en nuestras manos el publicar para que en este país haya una diversidad, porque si no al final va a haber cuatro, cinco, seis edificios. Y incluso lo que sí que quería decir es que con la diversidad de las entidades pequeñas lo que conseguimos es que no nos autoimpongan la lectura. Porque nosotros, que queramos o no, cuando llegamos a una gran superficie, vemos esos montones de esos libros tan famosos, nos están inconscientemente o inconscientemente nos están imponiendo la lectura. Por ejemplo, quiero, al que partamos son las obras de Grey ahora, no hay prácticamente nadie... No hay casi nadie que no se las haya leído. Yo. Yo. Y de todos los que se las han leído, qué poca gente le ha dicho que les haya gustado. Entonces, digamos, eso es un problema. Eso es un problema porque las grandes obras, cuando tú te las estás leyendo, te las estás autoimponiendo y haces un acto de fe en la lectura. Tú llegas, por ejemplo, a los pirámides de la lectura, que son, no sé, 300, 400, 500 páginas, y aunque vayas por la página que ni te esté ocurriendo, como tu amigo será leído y el otro será leído, tú lo conviertes en un acto de fe. En cambio, ¿por qué es acto de fe? No, 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 no lo haces. A mi mamá llegó a decir de la mía que iba por la página 35 y ahora... ¿La página 35? O sea, no tiene paciencia en ese sentido. Entonces, por eso sí que hablo siempre de todas las presentaciones de boca a boca. De boca a boca es muy importante. La gente como de un serra novena, de suerte tenemos internet, tenemos una discusión gratuita con su internet y que se comete, los blogs, los foros, y es importante para todo eso. Y nada, ya no os quiero pegar más la chaca. Mira, mejor para hablar de su novela o de que habrá que se sabe. Muchos de aquí sí que conocéis de que va la novela, va la arte de la chica, que es de Valencia, que es de una familia desestructurada, asociada a los católogos, y se va a hacer el camino asociado, no se sabe nada de Valencia. Ahí va hay mucho sentimiento. En la novela hay mucho sentimiento, está mezclada la realidad con la ficción. Están cosas que pueden pasar en el día a día, casi en el día a día. Pero mezclado con la ficción, porque para tener la realidad realmente pone más noticias que todos los días tenemos. Entonces, yo lo empecé a escribir, además, por favor, ese libro empezó por un concurso, me pasé de parte. Y se quedó, se quedaba en un cajón, normalmente en el ordenador, y mi marido me estuvo ocupando hasta que lo manté. Hay que decir que una de las personas que me ha sorprendido, que le gustara, que se ha leído de mi marido, que todo mi madre, mi madre es la que me ha apoyado a leer, la que me ha apoyado. Y parte de esto. ¿Ya? ¿Ya? Venga, ha sido rápido, vamos. Aunque sí que quería preguntar una cosa de aquí. De su madre también, pues. Y Fran está igual. No, yo no, yo me estoy jodiendo. Cuando me ha venido. Cuando lo que se me matan. Vivo yo, por ejemplo, novela negra, o sea, mi literatura fantástica, lo importante en una novela es entretener, lógicamente, el autor lo que busca es entretener, pero siempre con ese pequeño detalle social, ¿no? Aunque sea literatura fantástica, en la literatrónica está claro que está dado, ¿no? En la literatura fantástica, siempre reflejar, en el caso que ha reflejado ya los malos tratos, reflejar un recarín social, aunque sea por encima, yo creo que es muy importante. Ay, nunca hay que perder, digamos, esa forma. ¿Aquí tiene la mitad de esta? Bueno, doctora, para el editor, para que queráis, yo las congretamente. Para Sabi, ¿qué más puedes contar de la propaganda? Es una persona bótica, que cuando empieza el viaje es una persona muy triste. Y bueno, en ese viaje conoce a Adil, que le hace cambiar un interenero y ver un poco de luz, por eso se llama viviendo en la oscuridad, pues ya viven en una oscuridad total y, perdón, necesitar confianza de salud. Ya está, ya puedo leer. Vale, doctor, ¿qué es lo que nos ha gustado aquí de la campaña? A ver, ¿qué transcurre? De hecho, como estoy acostumbrado a leerme 400, 300 y 5 partes, 400, a veces cuando te llevo un manuscrito de... Lo pico, la verdad es que la verdad es que. Porque, como lo leo, no es ese manuscrito, no es ese papel, no es una pérdida de tiempo. Porque cuando lo leo, ya no estoy corregiendo. Algunos tienen que quitar más corrección. Entonces, al leerlo en el ordenador, es muy cansado. Es muy agotado. Entonces, lo que más me gusta de esta novela es la rapidez. A ver si me entiendes. Que es fácil de leerlo, pero puedes leerlo en dos días. Y te entretienes. Y al cabo es tres horas. Yo pongo dos días porque soy más lento. Hay gente que es más tarde. Las orillas son de las orillas, ¿no? Ya está. Lo que antes decía. Una novela, cuando te entretengas, que esté bien escrita, tenga un argumento que te entretenga es lo más importante. Porque para novelas, digamos, de otro género, claro. A ver, Sammy, yo no he leído tu libro. Lo acabo de comprar. Pero, ¿qué te ha llevado a escribir esta novela? Para ser un detonante. Realmente escribir escribo desde los nueve años. Lo que pasa es que yo escribía por todos lados. Y dejaba notitas. Te vas escribiendo y vas notitas. La novela era el no dormir. Tenías una historia en la cabeza y empiezas a escribir. Ahí llegó el concurso. Vi un concurso y dije, bueno, tiene las bases que tienes en el Camino de Santiago. Pues me puse a investigar el Camino de Santiago. Yo no he dicho el Camino de Santiago, aunque sí he ido a Santiago. En muchos sitios me he tenido que documentar mucho porque no los conozco. Me gustaría verlos, pero no los conozco. Y nada, y empecé. Y empiezas una página y te lleva a la siguiente. Estás durmiendo en la cama y coges el móvil. Yo tengo para mandarme mensajes por el móvil a correo. Y me mandaba mensajes a mí misma. Con lo que se me ocurría porque se encendía la luz y me tiraban del cuarto. Entonces, casi toda novela está hecha así. Me acuesto y la cabeza empieza a darme vuelta. Yo tengo tres niños. Con lo cual, yo no puedo quedarme hasta las cuatro de la mañana dándole vueltas. Entonces, empecé a mandarme mensajes. Y así está escrita. Yo lo mandaba y luego por las mañanas empezaba a escribirlo todo. Como la idea y digo, ya la les tengo. Me llevo realmente una idea y un sueño. Yo, todos esos personajes, muchos sociales, existen en realidad. Muchas de esas personas son gente que yo he conocido en mi vida o que conozco. Gente que me ha apoyado, gente que no me ha apoyado. Hay de todos un poquito. Mi marido estaba durmiendo y casi me va. En ese punto también tengo que agradecer el apoyo extendido por toda la gente. De mi libro habían dos capítulos publicados en mi blog. Y la gente empezó a pedir el libro. Yo tenía... Se creó un grupo de fans, la presidencia de Turdes, que está por ahí escondida. La primera que ha preguntado. Y empezaron a apoyarme. El apoyo y el cariño que he tenido de la gente para mí ya ha sido el premio. O sea, yo no esperaba. No esperaba que mi libro se publicara. Lo dejé en un cajón porque no creía que se pudiera publicar. A mí me gustaba. Yo lo he leído y vuelto a leer y yo me he echado llorando. Me gustaba. Me gustaba. Pero claro, yo no sabía si le iba a gustar a la gente. Y ellas son las que me han ido apoyando, animando. Y luego cuando me llamo José Luis y quedé en la motorella. A ver, no se puede ir. Sí, sí, sí. No, 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 no. Eso la verdad es que te da alegría. Es que tú, por ejemplo, cuando eres editor y publicas muchos libros, no tienes que caer, digamos, en el absurdo de hacer una rutina. para el autor es muy importante pero para el editor en teoría menos menos porque tiene muchos más autores entonces lo que no tiene que caer es en que realmente lo que está aprendiendo es la ilusión de una autora es una cosa cultural, es una lectura no está aprendiendo naranja, ni está aprendiendo otra cosa entonces sí que ahí no tienes que caer por eso cuando yo le comentaba que sí que sé que hay muchas editoriales que por desgracia no van los los editores a las presentaciones la primera presentación, que es realmente la más importante yo lo veo complicado porque yo creo que el editor no solamente se tiene que leer la novela de la autora que representa, sino que la tiene que conocer físicamente y tiene que estar ese día y todo de ella, entonces yo creo que esa es la diferencia entre unas editoriales y otras una cosa es que te manden libros y tú vas te buscas la vida pero yo creo que es muy importante que el editor ese día sea con lo que estoy para sacar uno duro para robar yo por lo menos lo tengo enfocado y de hecho de los 30 libros o 30 yagos que hemos publicado solamente falla de una vez una presentación y fue porque yo estaba a Mallorca fue una cosa fue imposible ir a Mallorca si hubiese sido en la península hubiese coge un coche si hubiese ido pero de todas son los que fallan y no fue la idea lo próximo es San Jordi lo próximo sería 23 en Barcelona en San Jordi la autoridad es un esfuerzo muy grande para tener un estado propio en un estado muy ilusionado para ir a firmar 16 autores desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche eso se ha conseguido se ha conseguido de una manera para que veáis lo que son las grandes las librerías y lo que son las editoriales el año pasado intenté poner autores en San Jordi y Barcelona que realmente es lo importante y me fue imposible ninguna librería quería un autor porque los autores no venden miles de centrares y no son conocidos es un día ellos tienen un espacio los espacios están muy pagados en ese sentido les ponen a los que ellos tienen la solución montarte tu un estado arriesgarte montarte tu un estado en Barcelona y llevar a todos los autores yo he llevado a todos los autores vienen de Bilbao vienen de Burgos vienen de Madrid muchos de Barcelona de Valencia entonces para la victoria es una foto pero yo creo que sería muy bonito para los autores esta de San Jordi de hecho es el primer año y bueno pues es bonito para todos pero espero que salga bien yo creo que sí de amigo a amiga y de escritor novela escritora ya profesional en este país poco profesionales ya profesional luego ya se verá tengo una pequeña pregunta poco he leído de tu libro ya lo sabes lo que tenías en el blog y poco más pero hay ciertas escenas que a mí me llaman mucho la atención entre ellas por ejemplo las pseudoeróticas o apasionadas como lo quieras llamar esas están basadas en hechos leales o son todas fantasías si quieres te respondo yo bueno que nadie va a responder o que que va yo no he sido ha sido mi yo interior que ya ya que no te veo pero te escucho alguna discreción más tú sabes que no me ha gustado meterte que siempre pues siento un poco de la vacuna que es que no pero va cuando es la tercera primero tienes que hacer la segunda yo sé que la segunda es algo que tenéis todos en mente tengo cinco principios en esa segunda porque es muy difícil la historia estoy llevando es muy difícil como quiero empezar en esa segunda es muy difícil los sentimientos de esa persona entonces no sé si hacerlo desde esa edad o hacerlo más edad estoy peleándome y tengo esos cinco principios porque son varios puntos de vista que estoy estudiando llevo cuatro novelas más en marcha la segunda la tercera y dos más la tercera no es fácil es ser un estado de ánimo yo escribo por estado de ánimo y una temporada estuve mirada y solo escribí los mundos de blog que está solo es un relato está en mi blog que se va a convertir en novela el de avi también que es el que sale en concurso también está en novela se me da mejor ampliar que recortar lo sabes lo sabes que se me da mejor ampliar que recortar que recortar os uso a vosotras que sois las que me ayudáis a corregir y a la hora de escribir escribís como música por ejemplo porque eso sí a ver yo tengo mi mayor tesoro son mis tres hijos pero a la hora de escribir soy una locura no me deja es mami, mami, mami además es que lo puede decir mi marido es mami mami se sienta en ordenado y es como se estudiaron mi mami yo puedo estar escribiendo tengo mi libro por aquí o tú por aquí no aparecen los niños por todos uso música escucho mucha música clásica también escucho música heavy además también escucho un grupo valenciano que se llaman los spaters que no ha podido estar uno de ellos aquí y va a venir y salen en el libro además y salen en el segundo libro cuando a permiso van a salir en el segundo libro nombrados y como personajes o sea esos van a ser más reales y más peligrosos y más peligrosos Samy en esta novela en concreto ¿cuánto tiempo has tardado en escribirla? pues tarde unos meses pero yo me he llevado el portátil al club deportivo que íbamos y yo me iba al club deportivo y en el césped mientras mis hijos corrían un parque del pago que a mi marido les ha echado unos pues no se me acuerda que no iba escribiendo yo tenía al socorrista lo llevaba loco decía bueno pero la vas a publicar yo le dije que bueno se iba a concurso porque por entonces aún se va a concurso y luego el tarde empecé a principios de verano en septiembre octubre estaba terminada en octubre en octubre la parte pasó por acciones pasó cada vez las poca guías ampliaban palabras por lo cual dejé de porque si no ya mediaba mediaba no me gusta escribir novelas con paja por eso es una novela tan corta mucha gente me dijo bueno describe más que todo a mi yo soy lectora concursiva y a mi la paja en los libros me molesta puedes escribir una cosa una vez pero cuando la describes me intervendes pues un libro de 400% se puede ver que 200% por eso yo mis libros son cortitos sí intento que todo se lea y se entienda porque yo he ido libros y la paja me repito entonces me costó poquito es pequeñito pero ahí hay mucho en tres horas sí soy como Cristina que es de mi de mi cama yo la verdad que partiendo junto a un libro de 400 páginas me lo puedo leer en 24 entre 24 y 48 horas por los niños no se puede ver ¿le hay algún libro que te marcará un antes o un después en tu vida? un antes un antes es el diario de Aramón es uno de los libros que más me ha gustado de los poetas muertos también luego autoras que tengo como amistad por aquí hay una escondida que se llama con ella es una autora muy amiga mía hay otra autora que ha participado conmigo en un concurso esta que antes ha hablado que está escondida por ahí y luego está Elena va en el tibur que las banco hemos hablado mucho somos amigos estuve estuve en la mascarada y cuando volví de la mascarada me fui a la presentación de autora a las nueve de mañana soy de las que piensan que de autora hay que tener compañerismo yo siempre lo hago la verdad es que creo que no cuando me hago yo me pongo a jugar contra ella sí, bueno escucho música con los clásicos porque claro en mi casa están entrenados y la tele detrás son como los niños entonces yo me tengo que poner los cascos a la noche para no escuchar a los niños ni la tele porque estaba un pecorro ya bastante la verdad la relación entre escribir y la música es muy importante te hace unos estados te puede crear un un clima te puede crear un clima bastante cuando te entiendas de toda la edad que tiene de música desde la clásica a la lucha así oscura no y la tema de la lucha aunque no puedo escribir esa música como la música en castellano no sé porque como te sale la lucha la vas cantando entonces es un problema que escriben y cantar ya todo a la vez ya para escuchar y cantar eso ya es demasiado paulo y sobre todo ya es un tema has dicho que estás escribiendo varias novelas más ¿qué nos puedes contar de ellas? de las que siguen a esta nada vale de Claudia que es romántica y también tiene cosas muy reales el mundo de Claudia es una niña realmente la vida de una niña y de su padre la lucha para sobrevivir después de que su madre les ha abandonado en una situación muy precaria y luego Abby Abby eres tú así que una chica que se escapa de su casa de su ciudad y se va a vivir la lucha la atropella y justo cuando encuentre a cabo su jefe que la ha atropellado y ya tiene muy mala leche y es un mal bicho ella la tienes allí y le ha puesto el nombre hasta la perra me gusta ese nombre hay que decir que muchos nombres de muchas protagonistas me han ayudado las amigas que son vosotras la gente que ha estado me ha creído lo dejo como que no cambia de rumbo realmente soy vosotras o sea, a ver son las situaciones son las situaciones pero la amistad te movió la he hecho que siga si no no habría seguido venga aplausos gracias ¡muy! 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 Bueno, enhorabuena, muchísimas gracias por el agradecimiento y yo creo que aquí hay mucha gente que la conoce y tal, pero a mí me gustaría que cuentes cómo es la repercusión ahora de las redes sociales. Sammy está en todo, entonces, que cuente un poco que en los proyectos que está, que fue reconocida en un concurso y contar un poco ahora tu carrera como autora. Sí que te consagras cuando publicas tu libro y compres tu sueño, pero ya era Sammy mucho antes, entonces hay que compartir un poco toda esta aventura. Hola, colaboro con una revista, un mando de los relatos, hemos montado entre muchas compañeras aquí otra revista, online, esta revista, aún no tiene nombre. Y es que se está decidiendo entonces, está todo en la documentación, pero no tiene nombre. Mandé dos relatos al concurso de Divalentis, el panel literario romántico de Divalentis, por eso decía Cristina lo de recordar, escribí 50 páginas para dos páginas que tenían más, y es que a mí los relatos cortos me cuesta mucho escribirlo, o sea, no soy de escribir 500 páginas, pero tampoco soy de escribir una página, ni dos, ni tres, ni cuatro. Entonces, para mí es algo muy difícil, me costó mucho, es más, lo mandé que los de gobierno me dijeron que te pasé de nueve carácteres, pero me había pasado. Entonces, tuve que ratificarlo, me he puesto mucho a ratificar, eso no es un carácter, qué decir, son nueve carácteres, no, nueve carácteres son volcales. La volví a mandar, y yo creía que no salía seleccionada. Se leían los ganadores y demás en el tercer encuentro rat, que yo lo iba ahí. Y hubo un grupo que estuvieron trabajando un tiempo junto a mi marido, que le costó mucho ocultármelo, la verdad, pobre. Y me pagaron en el viaje, y todo a Madrid, para que yo fuera. Yo decía, pero si yo no voy a salir seleccionada, ¿para qué? Para mí me he contado en el celular, yo me fui a Madrid. Y más, Isabel, tuve un compañero para que no fuera sola. Y mi sorpresa fue cuando cogí el cintito que nos dieron para mirar quiénes estaban en el libro, y me hambre. No, porque era lo viocuris en los sueños de Facebook. Yo no me lo pedía, yo no esperaba. Se mandaron más de 500 relatos que dos relatos míos. Además, los dos estuvieran, ya sorprendente. Eso solo demuestra una cosa, lo bueno es que te la que eres. ¿Por qué no me ha hecho preguntas? Eso es la primera. ¿Tú eres más de libro en papel o de libro en papel? Me gustan más los libros en papel o de libro en papel. Tengo mi e-book porque si no, mi madre me acaba de casa, y eso que yo hago trampa. O sea, yo mis libros, los leo, se los manda mi madre. Así ella se los lee y los guarda. Entonces lleno el chalet de libros, y en casa un cabecuazo. Ese es mi truco, pero aún así mi maldito me regaló el e-book porque le dije a ti, ¿no? Es normal, yo a la semana me puedo leer entre tres y cinco libros. A mí así, todo el mundo le dice como tú en el mundo editorial. ¿Vas a ser una maravilla? Sí, aquí va a estar. Mi madre también es de la gente. La verdad es que la gente, no sé si te gusta eso, pero aparte está la gente que lee mucho y la gente que no lee absolutamente nada. Y eso es lo que sí que me da cuenta en la literatura juvenil de la gente que escribe en el 18, 19, 17 años. Son lectores impresionantes que tienen una barbaridad y luego está la otra parte que no sabe leer. No sabe leer o que no ha leído nunca. O sea, no hay un término medio, es curioso. Pero lo más raro que trae el camino, que ha leído la ley. Y mi tío que está escondido, ahí atrás escondido, también devola los libros. Yo creo que... Es la pereza, el no leer es la pereza, el no haber encontrado ese libro que te haya gustado mucho, que te haya abierto, digamos, que te haya interesado, ¿no? Porque yo creo que leer es un documento, ¿no? También creo que depende de los colegios en casa. Eso es hospital. En mi casa, mi madre, ella, desde que era muy chiquitita. Y los colegios tienen mucha culpa, ¿qué decir por qué? Porque la lectura es obligada a extracción a los niños, no les puedes poner un astallazo, no les puedes poner a celestina a un niño de 10, 12 años. Bueno, aquí te conoces. Bueno, ahí me estoy en todo grano. No, lo digo porque yo me hice la lectura, ¿vale? En principio con mis padres, pero me arranqué realmente la lectura, ¿vale? Cuando el instituto, al final de colegio, en el Tau, ¿vale? Nos pusieron a hacer un trabajo y si te digo el libro, alucinas. El Quijote. Hostia, joder. Pues nos pensamos. Pues ahí me encanté. Pero no, no, no me gustó la celestina. Yo me enganché la lectura con la celestina, con la salida de Torres, con todo esto. Pero son las lecturas, ¿vale? O sea, puede ser tú, tú o yo. Pero a los niños de 10, 12 años les tienes que dar literatura que les pueda gustar. Por ejemplo, cuando la gente ha preguntado, yo, hubo una época cuando lo dejaba hipotesis, con la crítica, porque si era mal, o sea, no vamos a partir de que sea buena o mala literatura, porque no sé quién puede preguntar que sea buena o mala literatura, no sé quién, pero todos los jóvenes que leyeron, solamente por el mérito ese, es impresionante, eso es un gran mérito. Que la juventud te estuviese esperando a que saliese el libro en la librería, eso es quien lo consigue, ¿no? También fue mucho el mercado de 100 de la tierra. Bueno, pero los chavales fueron, eso lo hace más videojuegos y eso. No hay tal que le di el mí, la caña, en todo lo que le dais. Es que... Bueno, pero... No, pero... No, pero... No, 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 no. Toda la primera teoría... Y te lo digo, porque tengo nuevas temas que se leen, por lo que así decirlo, de cosas extraordinarias, que lo llaman, y todo se llama así, cosas extraordinarias, y claramente la propaganda aplicada a esa criptología, ya igual a la de la Copa de Europa. ¿Quién? Sí, eso está bien. Y ahora que me refiero a que si un niño, un adolescente, por leer, digamos, ha cogido, ha quitado la lectura, a eso es a lo que me refiero. Deja mi bote, pues no es tan claro, ¿no? Es lo que yo decía antes de la lectura impuesta, ¿no? Pero en esta parte me refiero a que si la juventud por eso ya ha empezado a leer y luego ha leído otras cosas, hay que darles, digamos, el mérito de esa parte. Gracias por ver el video. A ver, dale aquí. Uno, ¿eh? Coge uno. Uno solo, ¿eh? A ver. Ahoja el cien. ¿Y di qué número es? Ese, ese, ese. Uno. Ese, ese. No, 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 sí, no, sí, no, sí, no. Es que es el chiquirina, el chiquirina. Sí, ese. Ah, ahora, el cien. Papá. Voy, Ceu. ¿Quién tiene lo que vino fuera? El quince. A ver, a ver, ¿quién tiene el quince? Yo. Yo y los coñados. No puede ser, está aquí. Está aquí, no puede ser. Está aquí, está aquí el quince. No, no puede ser. No, no puede ser. El quince. El quince. El quince. El niño ya sabía lo que cogía. Lo tengo bien creado. Lo tengo bien creado yo. Es complicado escribiría a salir. Es que la tita tiene mucha tita gris. ¡Uy! ¡Vamos la alba! ¡Ahora es la alba! ¡Ya, por supuesto que Fabián ha muerto! ¿Dónde me va a ver? Ya no. ¿Eh? ¿De quién es? De un lado. ¡Pero va! ¡Pero es una seana! ¡Ah, vale! Ya, ya sé quién es. ¡Ya le doy! A ver, a ver. ¡Ya le doy! 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 ¡Guau, guau! ¿De qué hace nada? ¿De qué hace nada? ¿De qué hace nada? No lo ha visto. ¡Guau, guau! ¡No lo ha visto! ¡Es una ilustración! ¡No lo creo que hay nada! No lo pregunto en la utilidad. ¡Es una lúdica! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! ¡No lo ha visto! Gracias por ver el video.